Buenas tardes para todos, aquí me encuentro con el presidente de la Delegación Departamental de Bomberos y como delegado departamental hoy tuvimos una reunión muy importante, la tercera reunión de Junta Departamental de Bomberos donde estuvo el señor Secretario de Gobierno, el doctor Oscar Gómez, el ingeniero Guillermo Pérez, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Hacienda, la Coordinadora Ejecutiva y los asistentes de ellos igualmente en una reunión y Aeronáutica Civil. Importante todo el tema que tratamos ya que tenemos unos compromisos que hasta la fecha parcialmente del 100% no hemos sino podido avanzar un 9.7%, quiere decir que el 90.3% no se ha avanzado. Ha sido un tema muy falta de diligencia ante la Administración Departamental, unos compromisos que se adquirieron con el señor Gobernador, hasta el momento desafortunadamente estamos en un incierto. Recordemos, ¿cuáles fueron esos compromisos que se adquirieron por parte de la Gobernación de Casanare y pues que a la fecha no se han cumplido? Sí, efectivamente son compromisos que vienen desde mucho tiempo atrás, estamos hablando de 8 meses atrás, donde el señor Gobernador se comprometió con nosotros en fortalecernos en aproximadamente 3.500 millones de pesos. Hasta el momento, 8 meses después, hoy en la reunión pudimos evidenciar que ni siquiera se tiene claro el presupuesto, el rubro de dónde se van a sacar estos recursos. Estamos a la espera de que podamos tener una reunión con el señor Gobernador, donde estemos todos los comandantes, para darle claridad a este pronunciamiento que estuvo el señor Gobernador y que hasta la fecha no se han podido cumplir los compromisos. ¿Qué manifiesta la Gobernación? ¿Por qué el incumplimiento hasta la fecha? ¿Por qué no se han podido tener ya o precisar estos compromisos que se habían realizado? Básicamente es una dilación, es un tema presupuestal, que seguramente cuando se adquirieron estos compromisos no se tenía definido bien el tema presupuestal, pero pues que ya han pasado 8 meses y recuerdo desde el 17 de octubre cuando los cuerpos de bomberos del Casanare llegamos aquí a un posible plantón donde llegamos a más de 70 bomberos, 18 vehículos de emergencias, donde quisimos hablar con el Gobernador y donde se generaron estos compromisos, de pronto unos compromisos que inicialmente fueron muy bien llegados para todos los comandantes, nos generaron unas expectativas, pero que hoy día la única respuesta que nos pueden estar dando es que van a fraccionar este proyecto de 3.500 en una parte para este año y otra parte para el 2023, pero realmente nosotros quedamos con una incertidumbre, no sabemos nada, no entendemos nada, por eso solicitamos una reunión importantísima y urgente con el señor Gobernador, todos los comandantes para que realmente de palabras de él se lo diga qué es lo que está pasando.